Si pasara de ti Ay por mi, mírate Si pasara de ti Tú pero si das pena Que gustirri niña, que gustirri niña Tendría yo si viviera sin ti Tendría yo si viviera sin ti A ver, ¿cómo te lo montarías tú solito? Sería el terror de los bomberos Sería un mago de altos vuelos Serías un don nadie sin mí Estarías acabado Ya me encanta el bucareto Yo contigo no me meto Sin mí, te faltaría el cerebro Para pensar Estarías disfrutando La noche bailando Pondría guapa La torrena y yo mismo Me gozaba si viviera sin ti 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 Yeah, yeah, yeah Un pasito, déjate llevar Yeah, yeah, yeah No me gusta que me pisen Que bello debe ser Tener tus propios pies Que gozada si viviera sin ti Maquillate Que gozada si viviera sin ti